Música Si ustedes tienen Facebook probablemente han visto las recetas de Tasty Videos cortitos de un minuto en los que nos enseñan a hacer cosas que todo el mundo comparte pero nadie recrea en realidad Hoy vamos a cambiar eso porque voy a preparar 3 recetas de Tasty para ver si son tan deliciosas como lo hicieron en internet Lo primero que vamos a hacer es una receta que llamó muchísimo mi atención porque tiene muy poquitos ingredientes y se ve deliciosa Pan de helado Para recrearla necesitan helado derretido, harina leudante, chispas de colores y chispas de chocolate Lo primero que tienen que hacer es poner el helado en un bol y revolverlo hasta que tenga una textura uniforme Luego añaden la harina, asegúrense de que sea leudante y mezclen nuevamente hasta que se integre por completo Yo lo hice poco a poco para que fuera más fácil Por último, para que se vea un poco más divertido, incorporen las chispas Viertan la mezcla en un molde previamente engrasado y horneyen a 175 grados centígrados entre 35 y 40 minutos Como podrán ver, mi masa no quedó tan manejable como la de Tasty y tuve que trabajar un poco para que entrara en el molde Si todo sale bien, deberían terminar con un delicioso pan de helado absurdamente fácil de hacer Me gusta porque es melcochuga La textura es buena pero no sabe nada Le faltaría azúcar para mi gusto Están normales No la volvería a preparar Para la siguiente receta escogí chips de dona porque amo las donas y la foto del video lucía absurdamente bonita Para hacerlas necesitan donas glaciadas, chocolate y chispas Para empezar, tienen que abrir su dona por el centro como si fuera un bagel Luego, deben poner una de las rebanadas en la sartén con el glaciado hacia abajo a una temperatura media Hay que ponerle otra olla encima y además de eso, una lata o algo para hacer peso Tasty nos dice que la dejemos cocinar por un minuto, le demos la vuelta y la dejemos dorar por 30 segundos más Las donas fueron la receta más fastidiosa de todo este video Yo pensé que serían las más fáciles Deberían ser las más fáciles Pero era un fastidio La sartén a veces las quemaba y a veces no A veces se aplastaban y a veces no Y además era horrible tener que hacerlas una por una Así que al final me rendí y decidí usar la sanduchera Mientras eso se enfría, derritan su chocolate y ya están listos para decorar como lo prefieran Pueden usar los glaciados y toppings de su preferencia para hacer chips de dona increíblemente bonitas Son ricas y son súper bonitas Pero no son mejores que una dona normal Está buenísima, te gusta, a mí me encanta Prefiero comprar una dona normal y ahorrarme el trabajo Está buena, se ven muy bonitas pero yo sigo prefiriendo comer una dona normal Yo una y una La última receta definitivamente es la más extraña Porque es un postre con ingredientes muy poco convencionales Pero moría por intentarla Son trufas de papas fritas Para esta necesitan mantequilla de maní, azúcar pulverizada, papas fritas y chocolate En un bol deben combinar la mantequilla de maní y el azúcar pulverizada hasta que esté completamente mezclada Yo empecé a hacerlo con una cuchara y luego terminé con las manos Debo decir que me costó un poco integrar las dos cosas pero al final lo logré Después añade tus papas fritas y asegúrate de triturarlas a medida que las incorporas a la masa Luego haz bolitas con tus manos Ponlas en una bandeja y llévalas al congelador por lo menos por 30 minutos Para terminar derrite tu chocolate Sumerge cada una de tus trufas y congélalas nuevamente por 30 minutos Si te gustan los postres diferentes o disfrutas la mezcla de texturas esta receta podría ser para ti Al mismo tiempo, 1, 2, 3 En realidad lo que me sabe es a mantequilla de maní No me sabe a chocolate para nada A mi me gustan bastante Si les gusta la mantequilla de maní les va a gustar este postre Me encanta el morderla, los crujientes del chocolate Y las papas en verdad no hacen que sea salada pero hacen que esté crujiente por dentro Tienen como unos pedacitos crujientes A uno va a dar bueno Está buenísimo Lo volvería a hacer Esto es todo por hoy Yo siempre hubiera querido que alguien intentara estas recetas por mi antes de prepararlas en mi casa Pero decidí ser yo el conejillo de indias Espero que les haya servido E incluso si no las van a hacer Siempre es divertido ver como quedan estas cosas en la vida real Nos vemos en el próximo video Chao No tienes que abrazar a mamá ¿Qué estás haciendo? Yo no quiero salir sola Y me gustó porque es así mal cochuga Ya, no tienes que repetir las mismas cosas Bueno Mariana, aquí estoy Te tengo una sorpresa ¿Dónde está el zoom? No, tiene que ser con el zoom Mariana, ahora que no estás He decidido convertirme Que no está en esta habitación En YouTube Sin que esto Tú me estés vigilando